...se estudiaron tanto, mientras acá en la institución no se me dice casi nada. Entonces, ya hubo la reunión y la mayoría de padres de familia no están de acuerdo con que están en el informe. Para mí, yo lo veo ya cerrados, no se hace que todavía siguen llegando acá a decir el informe o el informe, pero ya esta decisión la tomaron ustedes, pero ¿por qué seguir dando el acuerdo si ya está cerrado? Además que, de acuerdo a la imposición, el informe, ni siquiera el informe único es obligatorio. Claro, claro. Tenga atención a eso, si ni siquiera el informe único es obligatorio, menos será la pretensión de poner el informe, ¿verdad? El otro asunto, hay padres de familia que hablan porque algunos van para allá y dicen, Y fíjense, para ir a la directora de cámaras, por nuestros hijos, que pueden haber represalias y tantas cosas. Eso es lo que respeta a la idea de que varios de acá llegan a un local que supuestamente no reducen las condiciones adicionales. Supuestamente. Yo digo supuestamente porque no conozco. No hay suficiente infraestructura aquí en este local como para ayudar a los 30 años. Si, en la sección no tiene 38 o 38 secciones. Ahorita estamos acá completos. Pero, ¿qué pasa? Se ha ocupado el aula de la banda de música. Se ha ocupado el aula de educación para el trabajo. O sea, esta es la que tiene un ambiente en donde tiene su coño, tiene su cocina, tiene su recupadora. Por eso, está ocupada por alumnos. Entonces, este... y... van a ocupar ese sitio y lo que era van a ir a ocupar en un ambiente de los alumnos. Entonces, este... y aparte, el mismo, este... alias, y la sala de innovación es que es la única que tenemos, ¿no? Porque ya no tenemos ni siquiera una sala para hacer, este... para proyectar todo con multimedios, no tenemos ni siquiera una sala para hacer, ni siquiera una sala para hacer, ni siquiera una sala para hacer. Entonces, la idea era enviar a un grado para allá. Entonces, primer año, ocho secciones. Segundo año, ocho secciones. Tercer año, siete secciones. Cuarto grado, ocho autos. Quinto grado, siete autos. Enviaron el camino a nosotros a la que tenemos menos secciones. Entonces, estaba tercero y estaba quinto. Procundiendo a los programas que se reales, ¿no? Y, en ese año, habíamos pensado que... lo garantimos. Ahora, ¿qué están diciendo? Que no ofrecer la garantía del caso. Por supuesto que si vamos a la defensa civil, poquitas instituciones... Va a decir, no. Poquitas instituciones, la defensa patagonaria, la defensa civil va a decir que están altas. ¿Lo hicieron? Porque desde el extinidad, están que ver si tiene o no tiene. Y desde ahí, en la defensa, uno tendrá que decir que el extinidad, el extinidad, el extinidad, el extinidad. No.